de ser abierto, participativo e igualitario, como también un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas que surjan de los vecinos e instituciones de la comunidad. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad Plaza Winful sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Implemente a partir de la sanción de la presente la Banca del Pueblo de Derecho Popular y consagrado en los artículos 38 y 90 de la Carta Orgánica Municipal de Plaza Winful. Artículo 2. En las condiciones y requisitos. Las solicitudes para acceder a la Banca del Pueblo serán realizadas por los interesados por escrito ante la Secretaría Parlamentaria del Consejo Deliberante determinándose su posterior tratamiento en los periodos de sesiones ordinarias de este cuerpo a través de un formulario preimpreso y numerado procediéndose a su registro en un libro oficial rubricado y habilitado para dicho fin que deberá contener los siguientes datos. A. Apellido y nombre, número de documento, domicilio. B. Si es título a título personal o en nombre de una institución mediante la cual se deberá acreditar la representación invocada. Manifestación expresa y firmada del compromiso de atenerse a normas previstas para el acceso y la utilización de la Banca del Pueblo. Artículo 3. Del procedimiento. La Secretaría Parlamentaria del Consejo Deliberante formará un expediente con cada solicitud debiendo llevar así un registro de las mismas, las que serán volcadas en el orden cronológico en el que se vayan presentando sin que el mismo se pueda alterar, tomando estado parlamentario en la sesión ordinaria que correspondiera. El Consejo, reunido en Comisión de Industria, Comercio y Legislación Municipal, examinará la procedencia y admisibilidad del pedido, el cual podrá ser rechazado por mayoría simple cuando no posea los requisitos mínimos requeridos o no coincida con los objetivos previstos o los temas tratados no sean de interés comunal o particular con incidencia municipal. Artículo 4. Cumplimentando el artículo anterior, el ciudadano que accediera a la Banca del Pueblo lo hará en sesión ordinaria el día que se hubiera asignado. Podrá exponer por 15 minutos y se otorgarán 10 minutos más que serán destinados a responder las preguntas que tanto lo expuesto por el ciudadano como las preguntas y respuestas posteriores deberán transcribirse textualmente al acta del día de la fecha. Para finalizar el proceso, se le otorgará una copia del expediente al ciudadano solicitante. 6. Los ciudadanos que hagan uso de la Banca del Pueblo deberán observar una actitud de respeto hacia el cuerpo de concejales. 7. La Banca del Pueblo no podrá ser utilizada por funcionarios del Consejo Liberante, del Poder Ejecutivo Municipal o por funcionarios del Gobierno Provincial o Nacional o de sus reparticiones en su calidad de tales. Asimismo, quedan excluidas las exposiciones de carácter político partidario. 10. La Banca del Pueblo